Saludos amigos y amigas, feliz mañana, que hermoso viernes poder saludarles a ustedes, les mando un saludo muy especial, gracias por disfrutar de Revista al Día y te recuerdo que nos encontrarás de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Jessica Carrera está conmigo, ella va a hablar acerca de un eventazo espectacular, el All White Party, que tenemos una fiesta increíble, así que Jessica, saludos para vos, gracias por estar acá en Revista al Día por Canal 11, bienvenido. Así que danos toda la información del All White Party, por favor. Bueno, muchas gracias por tenerme acá. Por favor, por venir. Bueno, estamos invitando a que puedan asistir, acompañarnos a nuestro All White Party este 31 de diciembre en el Hotel Best Western Las Mercedes. Aún tenemos disponibles espacios preferenciales para esos que todavía no se han decidido y que todavía quieren tener un espacio VIP en el área más cercana. Esta fiesta la hacemos anualmente, nos preparamos con anticipación para recibirlo y recibir el nuevo año. Este año vamos a contar con la nueva compañía que va a estar animando la fiesta. También vamos a tener una disco para las personas que quieran bailar, algo más movido ahí. Las entradas están disponibles y por la compra de las entradas tienen acceso a la fiesta, tienen acceso a la cena de gala, tienen acceso también al descorche, que es bien importante, que cada persona puede llevar su propio licor. Y nosotros les proveemos las bebidas para ligar lo que vayan a llevar. También tenemos paquetes especiales para las personas que deseen hospedarse con nosotros ese día y disfrutar aún más de la fiesta. Tenemos paquetes para diferentes tipos de familias. Por ejemplo, hay paquetes para dos adultos que incluyen habitaciones. Hay paquetes para dos adultos y dos niños y paquetes para tres adultos. De verdad que los queremos invitar para que pasen con nosotros un día súper agradable. Y cualquier reservación o consulta nos pueden llamar al 2255-9900. Y a ese mismo teléfono nos pueden escribir por WhatsApp si tienen alguna consulta ahí especial. Si hay un grupo grande que muchas veces recibimos consultas, ¿qué pasa si voy con todos mis amigos? El número, repetilo, por favor. 2255-9900. ¿Ese es un teléfono convencional? Es el convencional y también tenemos el WhatsApp activado en ese mismo número. Perfecto, genial. Así que ahí nos pueden estar contactando. Nosotros les vamos a estar ayudando con todas las consultas que tengan. Y bueno, las tickets cuestan 70 dólares para adultos y 45 dólares para niños. Igual los niños tienen acceso a todo. Tenemos un show de juegos pirotécnicos a la medianoche. También te da acceso a un brindis también para la medianoche. Tenemos decoración, gorros, pito. Va a estar súper alegre para que no se lo vayan a perder. Perfecto, y bueno, invitamos a nuestros amigos televidentes de que sea un poco diferente, que sea totalmente distinto porque para celebrar el último día y recibir el año nuevo, ¿verdad? Genial sería esta invitación para que ustedes puedan hacer parte de este magnífico ventazo que están ofreciendo para acá. Jessica, para toda la información, me sonabas algo bastante que me llamaba la atención y es el descorche. Hablamos, por favor, rápido de eso. Bueno, el descorche es el derecho a que cada invitado pueda llevar el licor que él quiera. Es decir, si vos querés llevar tu champán, si querés llevar el trago que a vos más te guste para beber con tus compañeros, tus amigos, tus familiares, nosotros te vamos a dar derecho de que lo puedas ingresar y lo que nosotros te proveemos a lo largo de la noche son todas las bebidas no alcohólicas para que los puedas ligar. Para los niños igual, ¿verdad? Que no vayan a tomar nada. Si su niño quiera su pachita de leche, puede llevar el resto. Exacto, el descorche le incluye la pachita de leche para que lo puedas ingresar. A partir de las 8 p.m. ya los vamos a estar esperando. Las personas que se quieran hospedar con nosotros, les vamos a dar el beneficio de entrar más temprano de lo acostumbrado y al día siguiente les vamos a dar el beneficio de salir más tarde de lo acostumbrado, tomando en cuenta que la fiesta va a estar muy, muy agradable. También tenemos algo especial que vamos a terminar la fiesta con una catamal al amanecer. Qué rico. ¿Con pan o con tortilla? Con pan. ¿O qué con pan? Y con tortilla para el que quiera. Pausa, regresamos pendiente de redes sociales porque hay premios para regalar en Facebook, así que no se lo pierdan. Canal 11, Nigaragua, pendiente. Hoy, hoy, hoy se van a rifar, así que pendiente. Vamos a una pausa, Yesira, y regresamos.